Ya tenemos en la línea al presidente municipal de Boca del Río, allá en Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez. Te agradezco mucho, señor presidente, el que me tome la llamada. Gracias a ti, muy buenas tardes. Oye, estábamos escuchando el día de ayer que mandaron ministeriales a las puertas de tu casa y al fraccionamiento. ¿Cómo están las cosas? ¿Por qué tanta presión en contra de los yunes en Veracruz y sobre todo sobre el presidente municipal de Boca del Río? Ya habíamos tenido conocimiento que hay cuatro expresidentes municipales que se les ha fincado responsabilidad, lo desaforaron y andan huidos. ¿No te estará queriendo aplicar la misma el gobernador del estado, Javier Duarte? Claro que sí. Ese es todo el objetivo que tiene, es quitarme de la alcaldía, desaforarme y posteriormente meterme a la cárcel, ¿no? La cosa es ver si me dejo o no, porque con los demás presidentes municipales han habido denuncias, pues hasta cierto punto, verdaderas. Pero en mi caso lo que se presenta es una denuncia fantasiosa que no tiene ningún sustento, que está en base a argumentos subjetivos, no hay realmente ninguna prueba de lo que se me acusa y simple y sencillamente es un tema político que, como estamos ya cerca de las elecciones de gobernador, pues Duarte se ve desesperado, ya no sabe qué hacer y esto no es algo reciente contra la familia Yunes, este es un tema que tiene ya años, ¿no? Que nosotros siempre hemos sido opositores, que siempre hemos estado en contra del abuso de su gobierno, que somos los que hemos alertado de tantas irregularidades que han habido y que tienen sumido al estado de Veracruz en la pobreza, en la desesperanza, en la injusticia, en la inseguridad y que desgraciadamente siempre somos como estado noticia nacional, pero para puras cosas malas, ¿no? Miguel Ángel Yunes, hoy te citaron en la fiscalía, ¿qué sucedió? Hoy te citaron en la fiscalía allá en Jalapa, Veracruz, ¿qué sucedió? ¿por dónde ronda la situación? Mira, el día de hoy se me hizo un citatero como una invitación, porque yo como presidente municipal tengo esfuerzo constitucional, pero yo respetuoso de la ley decidí ir, a pesar de que no les tengo absolutamente ninguna confianza en su actuación, realmente la fiscalía ha trabajado como caso ejecutor de Duarte a lo largo ya de muchos años, y bueno, lo que fui es en primer lugar a escuchar, pues cuál es la denuncia, ¿no? porque yo me he tenido que enterar a través de los medios de comunicación de qué se trataba, y ahí es cuando me di cuenta que es una vacilada, la denuncia no tiene una sola prueba que yo haya cometido un ilícito, todo es opinión y yo creo que vale esto y yo creo que vale el otro, no hay realmente una sola prueba contundenta que puede decir que yo incurrí en delito alguno, y bueno, pues ahí me demuestran que es un tema político que viene sesgado, y te hago un comentario, por ejemplo, hoy en la fiscalía, cuando se presentó la denuncia en mi contra, que fueron cinco diputadillos locales ahí del PRI, el fiscal lo recibió en su oficina, dejaron pasar medios, se tomaron fotos, hicieron todo un circo mediático. ¿O sea, si les permitió el show? Yo exigí el mismo trato, ok, si a los denunciantes los recibió el fiscal, que me reciban el fiscal, y que deje a la plan central para que vean de qué se trata. En ninguno de los dos casos fue positiva la respuesta, se negó a recibirme, y simple y sencillamente me recibió ahí el Ministerio Público que le corresponde el tema, me hizo de mi conocimiento lo que es la denuncia, y bueno, pues empezará ya el proceso legal en donde estoy convencido que los voy a ganar, a lo mejor no en la justicia local, porque no confío en ellos, como te decía, pero tengo todos los elementos para echar abajo todos los argumentos falsos que ellos tienen. Entonces, si ellos creen que con esto me van a intimidar, están muy equivocados. Miguel Ángel, recuerdo que en el caso este del presidente municipal, Prista, ahí también en Veracruz, que decía el fiscal que no podía actuar, porque se tenía fuero y que ni siquiera podía iniciar la investigación, y efectivamente no se hizo nada en 2013-2014. ¿Por qué en tu caso sí puedes realizar investigación si tú también tienes fuero? Pues porque soy panista, porque soy opositor, porque no estoy de acuerdo con Duarte, y porque ellos aplican así la ley, aplican selectivamente, ellos ven qué les conviene, qué no les conviene, y yo lo comentaba ya desde hace algunos días, fíjate, mi expediente, porque hoy vi también eso, no nada más vi la denuncia, vi también el expediente, ya tienen prácticamente todo integrado. Solo falto yo en esa ecuación. Y ya está armado el tamal. O sea, tú sientes que van a irse con todo. ¿Perdón? Sientes que van a irse con todo. Ah, claro. Y yo lo que te decía es, ¿cómo puede ser que hay miles y miles de delitos que se cometen en Veracruz todos los días? Extorsiones, robos, asesinatos, secuestros, violaciones. En estos temas, muchas veces ni siquiera se integra la averiguación. En mi caso, cinco días para integrar todo. Es obviamente una urgencia que tiene Duarte para desaforarme, para meterme a la cárcel. ¿Por qué? Porque le estorbo. Porque Boca del Río es una ciudad que está avanzando, que progresa. Es una necesidad chiquitita, pero que siempre somos ejemplo, no nada más estatal, sino muchas veces nacional, de eficiencia, de obra pública, de obra social. Y eso es algo que les molesta mucho. Oye, se comentaba lo de la casa. ¿Sí realmente tienes una propiedad de 36 millones de pesos? Es absolutamente falso. O sea, ese es el tema de la denuncia. Supuestamente dice el fiscal que fueron a hacer una visita ocular, ¿no? Pues para poder determinar el costo, pues que contraten un avalúo bancario o una cosa así, ¿no? Y mira, no tienen un peritaje, no tienen un avalúo, no tienen nada, es todo a ojo de buen cubero. Pero mira, yo te pongo también otro ejemplo. Yo, esta casa en la que vivo, en que vive mi esposa, tengo dos hijas chiquitas, una de cuatro, de tres, un bebé de nueve meses, es una casa que está a nombre de una empresa que nosotros somos los accionistas. Mi esposa y un servidor. Si yo tuviera algún, alguna preocupación de que las cosas están mal, de que el dinero estuvo mal habido, lo que tú quieras, seguramente no hubiera puesto la casa a mi nombre. Claro. Y en este caso, el que pone las cosas a su nombre es porque tiene la certeza que cada centavo que se ganó y que se invirtió en esta casa, es de dinero bien habido. Yo pregunto si lo mismo puede decir Duarte y sus secretarios. Yo les decía a los reporteros, ¿por qué no se echan un ojito a todas las casas de los secretarios de Estado de Duarte? Déjenme comentarles, amigos, Miguel Ángel Yúnez Márquez es presidente municipal de Boca del Río, Veracruz, fue diputado local en el Estado de Veracruz, allá en la sextagésima, legislatura, en 2008 a 2010 fue también alcalde de Boca del Río, o sea que ya tienes una trayectoria dentro de la política bastante grande y además de familia de políticos. Tu familia también con recursos económicos, no sería extraño el que con dinero de la familia se pudiera comprar una propiedad. Aquí las acusaciones que se te hacen van en el sentido de que supuestamente la casa en la que vives que dicen que vale 36 millones de pesos fue obtenido con recursos ilícitos y como nos decías todo esto puede ir enfocado a que destruir la posibilidad de una aspiración a la gobernatura de Veracruz. ¿Efectivamente tienes aspiraciones para ser gobernador del estado en estos momentos? ¿Hacia ahí tienes enfocadas tus baterías? Mira, yo te diría que algún día, no sé si el 2016, no sé si el 2018, no sé si después, pero claro que me encantaría, es algo que obviamente cualquiera veracruzano pues ve como un gran honor, ¿no? Y sobre todo en una condición como la que está en nuestro estado en donde hay un desastre en todos sentidos creo que se podría ayudar en algo, ¿no? Pero pues la verdad es que por el momento no tienes la batería es así eso. Mi tema es la alcaldía de Boca del Río y como te decía somos de las mejores de las mejores ciudades y no la mejor ciudad del estado, somos la más moderna, somos la que más tiene desarrollo, la que más obra pública, realmente creo que eso es lo que les molesta mucho, ¿no? Fíjate que ayer precisamente se celebraba el gobernador Duarte estuvo en una reunión donde celebraba el respeto a los derechos humanos. ¿Aquí qué opinión te merece este acoso que va en contra a lo que previenen los principios de los derechos humanos? Mira, es de veras que da pena escuchar cuando habla de eso, cuando se violan los derechos humanos nada más hay que ver el tema de los periodistas asesinados a lo largo de su administración, del padre Solalinde por ejemplo que tuvo que salir huyendo de Veracruz porque lo estaban presidiendo, de activistas sociales, de estudiantes, de trabajadores de la educación, de gente que está harta de lo que está pasando, de viejitos, por ejemplo, ahorita tenemos un problema gravísimo, hay una ley que es la ley 122, alguna cosa así, en donde se les da una pensión a los viejitos y pues tienen meses que no les pagan, gente que vive de eso, hay cientos de viejitos que no les pagan. Claro, al final políticas públicas de dientes para afuera, ¿no? y que no se cumplen. Totalmente, y cuando habla de derechos humanos y hace algo como que trató de hacer ayer, mandar a gente armada fuera de mi casa, tratando de intimidar pues a mi esposa, a mis hijos, eso es una violación, ¿no? Como funcionario público, eso no se puede hacer, quien haya dado las instrucciones pues debe tener una responsabilidad penal también, ¿no? Pues así lo entendería, pero como te decía, como no hay confianza en absolutamente nada de lo que haga el gobierno de Javier Duarte y menos en tema de procuración de justicia, pues la verdad es como hablar al aire, ¿no? Y por eso ha sido tan importante denunciar esto en, por ejemplo, las redes sociales. Ayer cuando yo denuncié acerca del abuso que se quería cometer en mi contra, impresionante, llegó gente de la nada y apoyarme al lugar, la publicación que hice, por ejemplo, en Facebook tuvo más de 400 mil vistas, es un tema poderosísimo y miles y miles de personas desde hace ya varios días diciéndonos no te dejes, no te bajes, ¿y sientes que esto podrá inhibir al gobernador de actuar de mala fe? Pues si fuera más prudente probablemente sí, pero no lo creo. Lo que sí creo es que ya muchísima gente despertó y la gente está pidiendo un cambio a gritos. ¿Por qué? Porque si esto le pasa a alguien que tiene foro constitucional, yo soy presidente municipal porque la gente me eligió por segunda vez. ¿Qué no nos hacen a los hijos de vecino, verdad? O sea, a la gente que no tiene esa posición, imagínate lo que le hacen, ¿no? Vi un mensajito que mandaba ayer Liliana Abud, la actriz y reconocida escritora veracruzana, donde decía ¿qué están buscando que despierte el México Bronco? Pues yo creo que sí. A ver si nos van por ese lado. Te agradezco mucho Miguel Ángel Llunes Márquez por habernos platicado cómo están las cosas ahí en tu estado Veracruz. Te vamos a buscar para que nos mantengas informados, ¿no? Porque esto no es cosa menor. No, claro que sí. Muchísimas gracias. Estaré pendiente y yo les estaré informando. Como te decía, pues no tengo ninguna confianza de que las cosas se lleven aquí bien, pero tengo todos los elementos jurídicos para defenderme y los voy a dejar en ridículo. Así te lo pongo, los voy a dejar en ridículo. No tienen ningún elemento para poder argumentar de lo que se me está acusando. Bien, pues mientras sean así las cosas, ojalá que todo salga muy bien. Te deseo suerte. Muchas gracias. Miguel Ángel Llunes Márquez. Buenas tardes.